Alrededor de las 9.30 nos alertan de una columna de humo que salían a verificar ahí en la zona de dos banderas. Inmediatamente ya nos confirman también que es un incendio declarado positivo en el sector 4 de dos banderas. Bueno, sale primera dotación, igual por la columna que se veía allá de lejos, se pide también que la unidad de abastecimiento salga atrás de eso. Cuando llega al lugar, bueno, nos encontramos que es positivo y que, bueno, las calles están un poco complicadas por el tema de que son callejones, digamos, de 100, 150 metros y desde ahí hacer un tendido de más o menos 150 metros, más o menos, hasta el incendio. Y eso, bueno, se hizo y, bueno, se pudo controlar ya en el lugar toda la zona lindera del incendio. Había árboles, así que, y así este pasto también, que había que apagar primero. Y después, bueno, tuvimos que hacer el tendido de otra línea más para profundizar un poco más el ataque sobre los escombros. Bueno, ¿cuál fue en porcentaje el daño que recibió la vivienda? Bueno, el porcentaje es del 100%, no quedó nada porque, este, digamos, por el aviso ya a veces que está muy avanzado, ya cuando avisan el fuego está generalizado, digamos. Y cuando llegamos nosotros ya es cuando se cae todo y empieza, y ahí tenemos que trabajar escombrando mucho. Bueno, ¿habían personas dentro de la vivienda cuando ocurrió el ignio? Y también me gustaría saber si hubo algún tipo de lesionados. Bueno, según una vecina me comentó que no había nadie en el lugar. Cuando se percató del incendio y llegó al lugar, ya estaba generalizado. Llamó a los bomberos y, bueno, y vio que no había nadie en la vivienda, digamos. No había lesionados tampoco. Además de ustedes, ¿quién más participó justamente en el operativo? Bueno, cuando llegamos al lugar estaba personal policial. A la primera línea también ayudó policía y, bueno, nosotros no tuvimos que, digamos, solicitar el apoyo del 2 de abril porque debido a que con esa unidad ya se podía extinguir totalmente el fuego. Gracias. 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 Gracias.